Bienvenidos a Difícil a Gonsai, como veréis ya yo he todo cambio de look Pero bueno, a lo que iba, hoy va a ser el vídeo más que nada informativo Van a haber vídeos aún, aún sí Hoy seguro porque viene este vídeo, mañana seguro que... Porque he previsto grabar varios vídeos, pero... Del 29, no sé si 29 incluido o no Habrán más vídeos, pero no sé si... Yo voy a estar sin internet hasta el día 13 Voy a intentar grabar los suficientes vídeos como para que hasta el día 13 tengáis todos los días vídeos ¿Lo conseguiré? No lo sé, no sé si tengo tanto trabajo, si hay menos Así que bueno, si queréis que haga algún vídeo antes de que lleguen las vacaciones de Semana Santa Decidme, lo intentaré hacerlo Luego os voy a seguir grabando en el campo y tal Porque me los voy a llevar allí Y es más, os voy a... si me acuerdo A subir vídeo del transporte, cómo lo hago y todo O sea, es una pasada porque realmente son demasiados Normalmente hacemos dos viajes entre yo y mi padre Y bueno, realmente con mi padre sí que no quiero salir al canal Salto solamente yo Pero bueno, dicho esto, pues... Informaros de que en el día 29 del día 13, pues puede que no haya vídeos subidos Y pero si puedo volver ya del campo Habrán un montón de vídeos grabados en el campo La cámara y el trípode me lo pienso llevar Me pienso llevar todo para que no sea como la última vez Que bueno, si los que habéis visto el vídeo del ficus que podré en la poda drástica Bueno, el árbol de la vida, para ser claros Pues visteis que no había muchas cosas que normalmente Que si puedo bajar, que si puedo subir Y bueno, dicho esto, pues... A menos que lo sepáis Manteneros informados Sigue aún lo del concurso Acordaos Al final, por cierto, eso también, que lo tengo que decir El concurso al final se realizará el día... Con el móvil os lo digo porque así veo el calendario El día que puedo grabar Se estrasa hasta el día 14 o 15 Informaré seguramente el día 13 en caso de estar aquí En caso de no estar aquí El 14 ni el 15 Se haría el 16 Intentaré ponerlo por algún sitio Buscaré internet como sea Pero si veis que el día 13 no está Esperados hasta el lunes, que es cuando lo haré El lunes 16 Os aviso sobre todo para De momento en que haya participado una persona Pero esa persona al menos que lo sepa Y bueno, si más gente participa El nombre ya sabéis, se lo podéis poner No lleváis de premio un bonsai Pero bueno, si hay posibilidad Más adelante ya sabéis que sí Yo al fin y al cabo lo que quiero que cada uno pueda tener sus bonsais Y disfrutar de ellos En serio, peinado esto no me queda muy bien Por lo que yo veo Pero bueno Dicho esto Hasta el próximo vídeo Espero que os haya gustado Dadle a like Y bueno, voy a grabar también ahora dos vídeos más Uno para Looking Gamers Que también lo subiré entre hoy y mañana Ese sí que no lo sé Porque hasta el día 29 ya sabéis que no empiezo a subir vídeos El día de mi cumpleaños, ya lo sabéis Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!